El campo y te toca una ortiga, te sale una... Sarpullido Sí, pero de otra manera Eh... herida No, de otra manera Herpes Rozadura No, te sale otra... una cosa... Granos Sí, pero... Ampollas Sí, pero de otra manera... que te tienes que rascar Un... Sarpullido Sí, pero bueno, pasamos Cambia, pasamos A ver, lo que hace... La gente mayor, cuando encuentra una mujer más joven que ella, es una... ¿Qué me has explicado? Yo qué sé Pues venga, cambia Qué malo Lo que has hecho tú antes en el... en el... Lo puedes señalar Ay, perdona En el Trivial, antes de empezar a jugar al Trivial, con las fichas Tirar, jugar, mover Sí, pero las... las fichas, las... las preguntas, las sabes... Barajar Muy bien No, pero... Barajado No Mezclar No Ya está Ya está Es joder, mi vida Barajar Barajar